¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales en el área de comunicación. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel, al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora, quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un blog de notas, así como hoja de papel, y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes y las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Identificamos argumentos en los textos que lee y tiene como propósito recuperar información de diversos tipos de textos argumentativos. Asimismo, reconocer su estructura externa y sus características, deducir la tesis planteada, los argumentos y las conclusiones en textos de estructura compleja. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es identificar argumentos en los textos argumentativos que lee y la segunda actividad es explicar los componentes y características de la argumentación. Ahora sí, estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. En esta actividad vamos a identificar argumentos en los textos argumentativos que lee. A continuación, vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué entiendes por la frase nueva convivencia? 2. ¿De qué manera se practica el uso responsable del consumo de los recursos? 3. ¿Cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? Y la pregunta 4. ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en familia y nuestra comunidad? Recuerda, tu respuesta a las preguntas planteadas se irán consolidando durante el desarrollo de la sesión, sumados a las conclusiones desarrolladas en las demás áreas. Durante la sesión anterior, hemos conocido el propósito comunicativo de los textos argumentativos, sus características y su estructura. Asimismo, hemos organizado a través de una guía de planificación elementos que nos van a servir para la construcción de nuestro texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable que es nuestro producto final de la experiencia de aprendizaje. Para tener mayor claridad con los detalles de la argumentación, vamos a leer un fragmento del texto 1. Creciente preocupación por el agotamiento y destrucción de los recursos 2. Citado por Vilches, Pérez, Toscano y Macías 3. Artículo en línea de la Organización de Estados Iberoamericanos 4. Recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo 5. Al autor, al tema controvertido, la postura, el discurso y el fin apelativo 5. Y no te olvides de anotar las palabras desconocidas Creciente preocupación por el agotamiento y destrucción de recursos El agotamiento de muchos recursos vitales para nuestra especie a consecuencia de su dilapidación o de su destrucción fruto de comportamientos conscientes o inconscientes depredadores orientados por la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo constituye uno de los más preocupantes problemas de la actual situación de emergencia planetaria Conviene comenzar reflexionando acerca del significado de recurso definido en los diccionarios como bien o medio de su existencia por lo que tan recurso natural puede considerarse un yacimiento mineral explotable o una bolsa de petróleo como un bosque o el aire respirable De hecho, lo que consideramos recurso ha ido cambiando con el tiempo El petróleo, por ejemplo, era ya conocido hace miles de años Siempre tuvo las mismas características y propiedades Pero su utilización como recurso energético es muy reciente cuando la sociedad ha sido capaz de explotarlo técnicamente Y otro tanto, se podría decir de muchos minerales de recursos de los fondos marinos de los saltos de agua o de energía solar que obviamente siempre han estado ahí Por otra parte, la idea de recurso lleva asociado la de limitación la de algo que es valioso para satisfacer necesidades pero que muchas veces no está al alcance de todo Por eso, el agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa socialmente como se evidenció en la primera cumbre de la tierra organizada por las Naciones Unidas en Río en el año 1992 Dicho con otras palabras nos enfrentamos a un grave problema de agotamiento de recursos esenciales a pesar de que la mayoría de los seres humanos tienen un reducido acceso a los mismos Un agotamiento de recursos que ha jugado un papel determinante aunque no exclusivo en el colapso de algunas antiguas civilizaciones y que ahora amenaza con conducir el colapso de la sociedad mundial en su conjunto Estimados estudiantes Luego de haber escuchado la lectura vas a extraer los argumentos y opiniones propuestos por el autor a favor y en contra Entonces, vamos a responder para esta parte las siguientes preguntas Pregunta 1 ¿Cuál es la tesis que se plantea en la lectura escuchada? Correcto, estimados estudiantes Con lo aprendido en la sesión anterior y con lo que estamos viendo el día de hoy podemos deducir que la tesis Planteada en la lectura que hemos escuchado es poner fin al agotamiento y destrucción de los recursos naturales Pregunta 2 ¿Durante la lectura se hace uso de una opinión o argumentos? Durante la lectura escuchada se hace uso de diversos argumentos sobre graves problemas de agotamiento de recursos esenciales a pesar de que la mayoría de los seres humanos tienen un reducido acceso a lo mismo mas no se hace solo de opiniones Para responder a la siguiente pregunta deberás elaborar un cuadro de doble entrada en tu cuaderno en donde al lado derecho se colocarán los argumentos a favor y al lado izquierdo los argumentos en contra Recuerda La argumentación es el arte de expresarse verbalmente a favor o en contra de una temática o postura determinada empleando con ello ejemplos razonamientos y proposiciones concretas con el propósito de persuadir o convencer Ahora estimados estudiantes nos toca la pastillita del saber Se suele considerar la aparición de la argumentación como una forma elaborada con la democracia en Siracusa siglo V a.C. debido a que el gobierno y la administración de justicia en los griegos requerían utilizar la palabra con un fin lógico y persuasivo Más tarde Aristóteles haría un estudio sistematizado y con los romanos se construiría una sofisticada teorización Qué interesante todo esto ¿verdad? Sigamos adelante estimados estudiantes Actividad 2 A continuación a través de la siguiente actividad vamos a explicar los componentes y características de la argumentación Para esta actividad vamos a escuchar la situación significativa de la ficha 2 con título El Cuidemos la Tierra Recuerda esta información pertenece a un texto expositivo y se encuentra en la página 33 y 34 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora quinto grado de secundaria Mientras escucha la lectura recuerda estar muy atento a cada frase y párrafo a las interrogantes al autor al tema los personajes el escenario el ambiente los tiempos y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con tu algún familiar cercano quien se encuentre contigo Estimados estudiantes escucharemos con bastante atención la información que obtiene el texto Ojo Recuerda esta información te va a servir para que tú extraigas tus propias conclusiones y tengas insumos necesarios para la construcción de tu propia argumentación en tu producto final Ficha 2 Cuidemos la tierra Situación significativa Carmen y Julio son dos amigos que viven en Lima con sus familias Esta noche están viendo un programa informativo de fin de semana cada uno en su casa porque deben hacer una tarea escolar a ratos conversan por WhatsApp A Carmen le ha impresionado la noticia sobre la protesta de un grupo de agricultores de Mal debido a que hace días se ha desbordado la laguna de oxidación que trata las aguas hervidas de su zona y las autoridades no se manifiestan oficialmente Dichas aguas contaminadas han invadido sus chacras de frutales que se van a echar a perder Recién ayer pudieron improvisar barreras para detener el desborde pues los encargados se han demorado mucho en enviar herramientas para paliar en algo el desastre Sin embargo acaban de notar está tarde que las aguas servidas continúan filtrándose por el subsuelo La situación es urgente Piden ayuda A continuación vamos a escuchar una pequeña conversación entre Carmen y Julio ¿Viste lo de Cañete? ¡Qué pena! ¡Qué asco! Esa fruta la traen a Lima Oye la gente está perdiendo sus chacras y nadie les hace caso ¿Y tú solo piensas en ¿Asco? Nada, nada Mira esto sí está feo Al día siguiente en la televisión estaban pasando un reportaje desde la Amazonía peruana El reportero acompaña a las madres y a sus hijas quienes todos los días van a un chorrito de agua natural para recogerla en sus baldes y llevarla a su casa La madre comenta ahora tenemos que filtrarla y hervirla eso demora un poco pero es mejor para evitar enfermedades Cuando se seca el chorrito recogemos agua de río como hacen en las demás comunidades nativas entonces el filtrado demora un poco más sus rostros sonríen a la cámara pero transmiten a la vez una vida muy dura Luego el reportero entrevista a un pescador de la comunidad que le comenta Ahora tenemos que ir más lejos para conseguir algo Desde que llegó a la empresa hay mucho tráfico fluvial y los ruidos de los motores y los derrames de combustibles alejan a los peces Ya no encontramos por aquí lejos tenemos que ir Y su compañero añade Igual en el monte ya no encuentras cerca al fondo tienes que ir El chuyachaki está enojado nosotros también aquí hemos aceptado que la empresa intervenga pero no sabíamos de las consecuencias ¿Dónde está ahora el gobierno? ¿Quién nos puede ayudar ahora? ¿Qué nos vamos a hacer con un río sin peces? Un bosque sin bestias La plata vamos a comer El oro se come A continuación vamos a escuchar una pequeña conversación entre Carmen y Julio a través del WhatsApp ¡Ay! ¡Qué feíto! Eso está muy mal No se vale Este caso me parece más grave ¿Cierto? Pucha La contaminación está por todos lados Sí Hay otros casos ¿Qué se puede hacer? Mmm Está difícil amigo Mañana hablamos en el cole Sí ya iré a descansar Ambos apagan la tele con el control remoto conectan sus celulares y descansan A la mañana siguiente se levantan se bañan desayunan se le van los dientes y van al colegio A continuación vamos a responder a las siguientes interrogantes Para desarrollar esta actividad vamos a elaborar un cuadro de doble entrada que estará dividido en dos columnas y siete filas Dentro de las filas de la columna de la izquierda se tendrá que escribir las siguientes interrogantes ¿Cuál fue el tema expuesto en el texto? ¿Quiénes serán los destinatarios? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de registro se usa? ¿Qué estructura o partes tendrá? ¿Qué tipo de argumentos utilizaremos? ¿Quiénes serán los expositores? Recuerda que la información encontrada en el texto debe ayudar a responder a las preguntas planteadas Asimismo nos ayudará a obtener conclusiones de la información que has recibido no solo en comunicación sino también en las demás áreas Estimados estudiantes Durante el desarrollo de la sesión se nota la manera como el texto argumentativo se presenta a través de una exposición argumentativa Ejemplo en el texto escuchado sobre creciente preocupación por el agotamiento y destrucción de los recursos En ese sentido también nos toca hablar sobre la argumentación y su exposición No olvides que la exposición argumentativa es la presentación ordenada de ideas que realiza un orador frente a un auditorio con el objetivo de convencer a esa audiencia de una determinada opinión o punto de vista a través de razones o argumentos El expositor suele apoyarse en el lenguaje gestual para reforzar o enfatizar ideas Su estructura tiene tres partes que también lo hemos visto en la sesión anterior Es la introducción que es la presentación del tema y exposición de la opinión El cuerpo que es la presentación de los argumentos y la conclusión que es una recapitulación de las ideas y reiteración de la opinión presentada en la tesis Una pastillita del saber Los tipos de argumentación más comunes son los siguientes Argumentos causales Se apoyan en relaciones de causa y efecto Estos caracterizan a la investigación científica Argumentos de autoridad se basan en el prestigio y legitimidad de una persona especializada vale decir una autoridad en determinada materia Comparaciones y analogía por medio de las cuales la relación de semejanza o parecido entre hechos o fenómenos se emplea para apoyar una tesis Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas Pregunta 1 ¿Cuáles son las características de la argumentación? Correcto Todo argumento constituye un intento por convencer a uno o varios receptores de la veracidad o conveniencia de una conclusión obtenida a partir de una o un conjunto de premisas mediante procesos deductivos o inductivos de orden lógico racional Pregunta 2 ¿Cuáles son los procesos de la argumentación? Correcto estimados estudiantes Lo estamos desarrollando durante estas semanas Comprende los siguientes componentes La tesis La premisa El argumento El debate Y la conclusión En la tesis que es una conclusión principal a favor o en contra en la cual se debatirá La premisa un conjunto de proposiciones que permiten abordar la tesis desde una perspectiva lógica El argumento que es la conexión entre las premisas y la tesis demostrando la forma en que las primeras conducen a la segunda El debate Contraposición lógica y ordenada de argumentos por parte de los que conversan defendiendo o atacando las posturas involucradas Pueden darse ejemplos establecer hipótesis comparaciones etc. También está la conclusión Una tesis nueva obtenida a partir de la revisión de las premisas y la tesis inicial puede ser igual o diferente a esta última Ahora nos toca ver el uso de los recursos ortográficos como los puntos suspensivos Se utilizan los puntos suspensivos a al final de enumeraciones o enunciados incompletos Ejemplo Puedes hacer lo que te apetezca leer ver la televisión escuchar tres puntos suspensivos Fue todo muy desagradable tres puntos suspensivos no quiero seguir hablando de ellos B Se usan los puntos suspensivos para expresar duda temor emoción etc. Ejemplo iré no iré puntos suspensivos debo decir firme pronto C Se utilizan los puntos suspensivos entre corchetes para indicar la omisión de parte de un texto copiado literalmente Ejemplo Al salir el marido le dijo la falsa mujer a la buena esposa que tres puntos suspensivos buscaría algún hombre que supiera hacer algún encantamiento con que su marido perdiera la mala voluntad que le estaban mostrando Estimados estudiantes a continuación luego de haber escuchado las dos lecturas sobre creciente preocupación por el agotamiento o destrucción de recursos y la situación significativa de la ficha 2 con título Cuidemos la tierra nos toca responder a las dos últimas preguntas formuladas al inicio de la sesión las cuales eran ¿Cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y comunidad? No olvides dar respuesta utilizando la información desarrollada en las áreas de DPSC Ciencias Sociales Matemáticas Ciencia y Tecnología de Ambiente y lo que hemos trabajado en Comunicación Te sugiero elaborar un cuadro de doble entrada en donde brindarás respuesta a las dos interrogantes Una vez analizado la respuesta formula en tu cuaderno tres conclusiones sobre el consumo de los recursos en el marco de una convivencia saludable Estas conclusiones deben involucrar la información recibida en las demás áreas Ten en cuenta que cada conclusión debe ser diferente de la otra De cada una de ellas podrás desarrollar un argumento Una vez terminado de organizar tus conclusiones deberás preguntar a tu profesor de qué manera mejoraría esas conclusiones Ahora deberás explicar a tu público más cercano qué opina del tema sobre el consumo de los recursos en el marco de una convivencia saludable y qué opinión le merece tus conclusiones formuladas Este público puede ser tu papá mamá hermanos y familiares cercanos Tienes que estar alerta a sus comentarios y sugerencias brindadas durante tu argumentación de tus conclusiones Estimados estudiantes el día de hoy has podido analizar y opinar sobre un texto con estructura compleja principalmente de naturalidad analítica y reflexiva vinculándolo de forma explícita o implícitamente a otro texto Recuerda que las conclusiones construidas te ayudarán para construir tu texto argumentativo Sigamos adelante Si podemos Ahora que estamos terminando la sesión te pregunto estimado estudiante ¿Qué características presenta la argumentación? ¿Qué información debo considerar para construir mis conclusiones? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la presentación de tus conclusiones Recuerda a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante las sesiones de las áreas de PCC Sociales Matemática y Ciencia y Tecnología y Ambiente Reúna a tu familia en un lugar adecuado y presenta las respuestas desarrolladas Todos estos pasos Regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre las actividades que realiza dásela con cariño Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión definiendo tiempos y plazos y estrategias de cómo lo va a hacer Brindale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades Estimado docente Cuando te comuniques con el estudiante brindale retroalimentación sobre la sesión de hoy Pregúntale qué aprendizaje de octubo y qué dudas tiene al respecto Solicítale que te explique la manera cómo organiza la información de las demás áreas durante el desarrollo de sus conclusiones luego de haber leído diversos tipos de textos tanto informativos y argumentativos Estos insumos los debe considerar de las diferentes áreas para la construcción de su texto argumentativo que es su producto final Recuerda orientar de forma adecuada para que el estudiante tenga insumos para redactar sus conclusiones de los textos argumentativos que ha leído sobre el consumo de los recursos en el marco de una convivencia saludable Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio Hasta nuestro próximo programa Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Aprendo en Casa